Si, si Y ahora, vámonos bailando Con la rumba de los celosos Andrés Contreras Y el grupo La suerte sonidera Así que Como dice que dice Cuenta la historia De un amigo Que su vieja lo transformó Bailaba rumba Tomaba vino Y como esposo Era un cabrón Mujer hermosa La de mi amigo Con un cuerpo Que es un trindor Mira mi amigo Ya no la dejes Porque el vecino Ya la miró Los celos Los celos Destruyen el amor Los celos Dañan la razón Los celos Destruyen el amor Los celos Dañan la razón Por eso Por eso Hoy te digo Mi amigo Trata Muy bien A tu mujer No esperes Que venga El vecino A ver Lo que no quieres ver Por eso Por eso Hoy te digo Mi amigo Trata Muy bien A tu mujer No esperes Que venga El vecino A ver Lo que no quieres ver Echele sabor Echele sabor Andrés Contreras La suerte es solidera Cuenta la historia De un amigo Que su vieja Lo transformó Bailaba rumba Tomaba vino Y como esposo Era un cabrón Mujer hermosa La de mi amigo Con un cuerpo Que es un primor Mira mi amigo Ya no la dejes Porque el vecino Ya la miró Los celos Destruyen El amor Los celos Dañan La razón Los celos Destruyen El amor Los celos Dañan La razón Por eso Por eso Hoy te digo Mi amigo Trata Muy bien A tu mujer No esperes Que venga El vecino A ver Lo que no quieres ver Por eso Hoy te digo Se acabo Mi amigo Mi amigo Trata Muy bien A tu mujer No esperes Que venga El vecino A ver Lo que no quieres ver Se acabo Se acabo Se acabó Se acabó Gracias.